Vale, vale, ya estamos listos aquí en Aurora, Colorado, mi gente, pasen ahí bonito, hay que divertirse hoy, sabadito lindo, mañana nadie trabaja, así que hay que pasarla bien perrón, con toda la raza, gracias por estar esta noche, vámonos Gracias por ver el video 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 Si quieres ver el video Si quieres ver el video si quieres ver el video Y nos vamos para el Rancho Valé Y nos vamos Eso es cierto, pensamos Cariño, no duerme, no duerme, no duerme, no duerme, no duerme, no duerme No es cierto que no me engaños, por eso vengo buscando, pero no me quieras dejaros Cariño, no duerme, no duerme, no duerme, no duerme No es cierto que andas por las que no sigo atrás Cariño, no duerme, no duerme, no duerme, no duerme No es cierto que andas por las que no siguen atrás No es cierto que andas por las que no siguen atrás ¿Dónde nos vamos, compa? A ciudad Vamos hasta Michoacán, viejo Levanten las manos los que somos de Michoacán Alguien que venga de Guerrero Guanajuato Puebla Guerracruz Chiapas Guajara Saludimos a la gente de Ibargo, de San Luis Potosí, de Durango, de Chihuahua, de la gente de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco. Puebla Pero, ¿quién me falta, pues? Veracruz Hidalgo Puebla Mi gente de Guatemala A ver, Chupines, Chupinesio Dale, vamos a empezar a Lucita, porque ya llegó el borracho de él Que llevó tres días A ver, Chupines, 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 Chupines A ver, Chupines, 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 Chupines Sin día, yo me echo un trago que siento un hombre sin suerte, porque se ha sido tomando Puebla 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 con ustedes esta noche muchas gracias por eso por esta canción rancheritas pero viejitas salud por ellas por las mujeres chaparritas intóxicas no me vayan a salir porque no tienen una de esas porque todas son tóxicas todas de una manera o de otra salud por ellas pero si las queremos así que salganos marito, amor, chiquitita marito marito muchas gracias muchas gracias muchas gracias saludos y saludos y saludos chiquitita un granito como ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!